política termina siendo gobernado por los peores hombres. Entonces, por ejemplo, Marcha Verde. ¿Qué le pasó a Marcha Verde? Bueno, que se quedó en la movilización. Entonces, esa movilización social tiene que expresarse en algún momento en esa vigilancia e incluso en la disposición de participar desde la política, pero desde la honestidad. Sí, profesora, ahí estamos viendo la segunda valija, me imagino que está llegando. De la Junta, Vladimir, Paula, está por ahí en la Junta Electoral. Vamos a ver qué nos viene. Del Gajo de la Yuca. Del Gajo de la Yuca. ¿Esto es en qué comunidad? Para allá en Guinea, para allá. ¿Cuántas mesas estaban ahí instaladas? Un solo. ¿Cuántos votantes hay aquí? 41. 41 votantes. Bueno, el resultado es que hay. ¿Qué resultado, señor? ¿Cuál es el resultado? ¿Quién es el resultado? ¿Quién es el resultado ahí? Bueno, ahí está, desde Gajo de la Yuca, en el Guinea, acaba de llegar otra valija más. Observamos en estos momentos cómo los facilitadores de la Junta Municipal Electoral proceden al destape para inmediatamente sacar los documentos y todos los utensilios que fueron utilizados, valga la redundancia, en el proceso que se llevó a cabo en esa comunidad de Gajo de la Yuca, en la comunidad de El Guineal, perteneciente aquí a San Francisco de Macorís. Debemos de resaltar que justamente las dos valijas que han llegado solamente han sido dos, dos, justamente por la poca cantidad de votantes que hay en esa zona. Ahí está. Vemos en estos momentos los facilitadores de la Junta Municipal Electoral percatándose y dándole entrada a esta valija que ha llegado la segunda, siendo exactamente las ocho y seis de la noche. Al cuestionarle al facilitador procedente desde esta comunidad o de este centro educativo de Gajo de la Yuca, en el Guineal, sobre los resultados de, en esa mesa electoral, cuál candidato obtuvo la victoria, él decía que estaban dentro, o sea, que no quiso ofrecer ningún tipo de comentario, de resultados hasta el momento de cuál fue el candidato que obtuvo la victoria en ese colegio electoral. Observamos las imágenes en estos momentos, cómo proceden las facilitadoras de esta Junta Municipal Electoral, percatándose de que todo esté en su lugar. Hay que decirle que principalmente las boletas llegan ya en un empaque, ahí está, sellado en plástico y parte del protocolo que se utiliza, ahí está en estos momentos y ustedes pueden observarlo en vivo desde Telenor, en esta cobertura total. Con transparencia total, lo más importante de este proceso es presentarle a todos ustedes lo que está ocurriendo, la transparencia que se está llevando a cabo y que ustedes son partícipe a través de la pantalla chica y a través de Telenor de lo que está ocurriendo. Desde la Junta Municipal Electoral, aquí en San Francisco de Macorís. Vemos cómo la suplente continúa observando los documentos que fueron utilizados. Gracias. 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 Ahí están los resultados de la mesa en Gajolayuca de El Guineal. Una vez más, luego que la suplente lo ha sacado de la funda, vuelve a introducir entonces ya en otro paquete conjuntamente con el acta del colegio electoral, comprobando entonces que hasta el momento todo está como debe de estar o donde debe de estar. Acaba de terminar el proceso y tanto la suplente como la delegada acaban de... ¿Cómo transcurrió todo por allá? Yo bien, gracias a Dios. Todo bien. Sí, sí, no hubo problema en ninguna parte. Qué bueno. ¿Qué cantidad de votantes tenía esta mesa en Gajolayuca? Bueno, eran 123, votaron 41. Muy reducida la cantidad. ¿A qué usted cree que a su señor? No sabe, porque estaba yo viendo y son un poco transjudiciales. ¿Usted ve? Los caminos malos. ¿A qué distancia está de aquí de San Francisco esa comunidad? Bueno, no puedo decir los kilómetros que son. Lo más importante que todo transcurrir. Sí, sí, gracias. ¿Cómo es su nombre? Rafael Paulino Núñez. ¿Usted era ya el presidente? No, no, no. Facilitador. Facilitador. El presidente se quedó allá, me queda un poco retirado desde aquí. Bueno, muchísimas gracias entonces a usted. Ya escuchamos las declaraciones del señor Paulino, el facilitador que ha llegado desde Gajolayuca en el Guineal y ha traído los resultados de la única mesa que estuvo por allá. Cobertura total. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Bueno, Vladimir Paula, desde la Junta Central Electoral de San Francisco de Macorís, en una cobertura total. Una amplia cobertura de Telenor, un equipo tremendo. Ya tenemos aproximadamente más de 10 horas, desde las 6 de la mañana, 14 horas en vivo, llevando todas las incidencias al país, al mundo, a la región. Agradecer al maestro Sisto Gavín, también a José Manuel por la presencia, aunque me integré un poquito ya cuando estaban avanzados. Siempre será ameno compartir experiencias, criterios y posiciones, también conocimientos con este gran equipo que ha desfilado. Un equipo de primera, panelistas con alto conocimiento en diferentes aspectos, tanto sociales, culturales, económicos, políticos. Roberto. Sí, de verdad que gracias a ambos. Gracias a ustedes. Y a todos los que han pasado por aquí desde las 6 de la mañana, que han puesto un granito de dar en parte de que la cobertura tuviera y se quisiera con la experiencia y los conocimientos. De cada uno de los invitados que han estado aquí compartiendo. Voy a aprovechar para decirle al Estado Dominicano que cumpla con las obras prioritarias para San Francisco de Macorís. Acá hay muy poca inversión en cultura, en el arte. Aquí la plaza de la cultura es una necesidad regional. El cuerpo de bomberos, el mercado público y también el hospital que se está construyendo. Yo quiero dar una pregunta antes. Sí, antes de ella vamos a aprovechar. ¿Qué día fue que anunció el presidente que iba a inaugurar el hospital y la circunvalación? ¿De dónde se ha inaugurado? ¿El 16 de marzo dijo el doctor? No, eso lo han anunciado varias veces, que está inaugurado la circunvalación. Y mañana el 16 de marzo vamos a esperar el acto de inauguración. Hay que inaugurarlo también aquí. No, mañana el reglamento tiene un asunto ampliado a las 4 de la tarde. Yo espero que no sea más de lo mismo con la alcaldía, sino que haya una verdadera mejoría. Quiero hacerle una pregunta. En estas elecciones municipales, ¿se va a reflejar lo que podrían ser las elecciones presidenciales? Claro que sí. Claro. Proyectan, proyectan. El que obtenga la mayoría de alcaldías. Proyectan de alcaldías. No necesariamente el que obtenga la mayoría, pero sí te da una proyección más o menos. Te da una proyección. Está encaminada la posición de la gente, los ideales de las personas, porque, bueno, hasta ahí. Sigue. Bueno, no, no, te da una proyección. Porque no quiero que más adelante me pongan un estigma y digan que afirme ciertas cosas movidas por otras pasiones. No es así. Estamos en un momento que no es preferible hacer esos tipos de comentarios. Hay que esperar para... Permite hacer proyecciones. Exacto. Hacia la tendencia. Ahora, no necesariamente quien gana a las municipales termina un 100% ganando. Esa vareja está llegando. Tenemos a Vladimir Paula antes de... Esa vareja está llegando con... Tenemos a Vladimir Paula antes de irnos a la pausa. Vamos a ver. Bueno, señores, y continuamos en esta cobertura total desde la Junta Municipal Electoral. En estos momentos acaban de hacer... Bueno, acaban de llegar dos valijas. Dos valijas procedentes desde la comunidad de Aslor. La comunidad de Aslor, donde, según las informaciones, estaban funcionando por allá dos mesas. Dos mesas. Y en estos momentos acaban de llegar las dos valijas también. Así que ahí está el momento en el que llegan estas dos valijas. Vamos a ver por aquí si podemos tener algunas declaraciones sobre... ¿De dónde proceden ustedes? ¿De dónde vienen? De Aslor. ¿De la comunidad de Aslor? Sí. ¿Cuántas, cuántas valijas han llegado entonces? Dos. Dos valijas. La cantidad de votantes por allá. ¿Cuál fue? En la mía fue en 130. En la mía fueron 127. ¿127? Sí. ¿Tienes ganas en esa mesa? Bueno, en la mía fue el PLD. ¿El PLD? Sí, con 63. No. Carmen Hernández. ¿Hubo atención allá por allá? ¿Se redujo la cantidad de votantes? Sí. ¿Muy significativa? Bastante. ¿Bastante significativa? ¿Qué tanto podemos decir? Bueno. ¿50%? ¿O más? ¿Más de la mitad? Bueno, allá no votó ni siquiera el 50%. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dos mesas entonces? Sí. ¿Qué escuela es? Aslor. Alejandrina Blas Ventura. Ah, ok. Muchísimas gracias a ustedes entonces. Ya ustedes escucharon de las dos verdades facilitadoras que han llegado hasta esta Junta Municipal Electoral. Dicen que la atención fue muy significativa con más del 50% de los votantes en esa comunidad de Aslor. Mientras observamos las dos valijas que ya acaban de llegar y en estos momentos, al igual que las otras, tanto la facilitadora como la suplente y también los suplentes, mejor dicho, se aprestan para hacer las revisiones del lugar para percatarse de que todo se encuentre en el lugar correcto e inmediatamente entonces ya proceder. es el mismo procedimiento que hemos observado, el mismo procedimiento, al igual que las dos anteriores valijas que han llegado también procedente desde otras comunidades aquí a esta Junta Municipal Electoral.